Vamos formando, vamos colgando la fiesta, paisano Arriba los viejos, vamos Los amigos chabón meseros de los pagos, de los chubilos, claro que sí Música Música Pero que cantoros baileros y balseados con vos y mucho compás Pero queridos balsecitos pa' ponerse de novio, che La gente lo falta bien, ha entendido, che Los amigos de los pavos de Julín de Garzantes, ¿hay presente o no? La gente lo falta bien, ha entendido, che Ritmo de balseados, balseados carteros Al estilo, al estilo sencillito de los amigos chomameseros, claro que sí Arriba los viajes, vamos Música Arriba los viajes Música Música